Me hiciste daño Debiste hacerlo con alguien de tu tamaño Abusaste porque me faltaban años Y pensé algún día creceré Me diste un golpe Y luego dos y luego me llevaste al borde Te burlaste porque te creías enorme Y pensé algún día creceré De mis cenizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que den tus ojos Puse un pie a la pared en el lodo Y ahora que estoy grande Brilladura, fuerte y poderosa Rey, la silla, puerta, su tarona Mirarte todavía creceré Ahora que estoy grande De una forma diva, recha y glamourosa Sabes que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo Voy a terminar De madrugada Dejé mis cosas, corrijo con mi alma Y paso a paso algo de mí se desgarraba Y pensé algún día creceré De mis cenizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que den tus ojos Puse un pie a la pared en el lodo Y ahora que estoy grande Brilladura, fuerte y poderosa Rey, la silla, puerta, su tarona Mirarte todavía creceré Ahora que estoy grande Sobre una diva, recha y glamourosa Sabes que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo Voy a terminar Voy a terminar Voy a terminar Te orgí como cordero Te vi temblando de miedo Por mí Porque tú te sigues aquí Corre por tu vida Que no se me olvida Todo lo que hiciste Yo estoy en la cima Y aquí desde arriba No grites que no puedo irte Ay, ya te olvido Ay, ya te olvido Gloria a Trevi No grites que no se me olvida